Sentido Grande Pequeña Alto Bajo Ancho Estrecho Alta Baja Bonita Feo Feo Hermosa Hermosa Guapo Guapo Gordo 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 Delgado Delgado Lleno Lleno Vacío Vacío Rápido 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 Lento 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 Limpiar Limpiar Sucio 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 Ruidoso 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 Tranquilo Tranquilo Reír 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 Ladrar Ladrar Dulce Dulce Amargo 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 Picante Picante Salado Salado Agrio 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 Feliz 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 Sorprendido 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 Triste Triste Enojado Enojado Suave 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 Rígido 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 Seco 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 Mojado Mojado Soleado 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 Cálido 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 Caliente Caliente Nublado 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 Lluvioso Lluvioso Nevado 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 Ventoso 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 Relámpago 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 Tifón Tifón Fresco 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 Frío Frío Promozó 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 ¡Gracias!